Estamos aquí en el panteón, apunta a la cruz, apunta a la cruz Ya estamos en el panteón pero en versión día La que llegaron ahorita era la cruz y vamos a entrar Sí, luego te iba a hablar a más temprano, pero no, te me olvidan Entonces, parece que te acabo de hablar ahorita Pero, pues sí, en el mismo momento, compré algo Ahí en el TV, lo que sea, ahí está en el panteón ¿Qué hubo Andrés? Vamos, temprano O sea, mañana vamos O sea, mañana vamos O sea, no se entiende